María Fernández, portavoz de la Policía Nacional. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un peligroso fugitivo en Alicante que era buscado por las autoridades alemanas y al que le constaba una orden europea de detención y entrega. El detenido formaba parte de una organización criminal y era conocido por utilizar una extrema violencia para sacar información o realizar vuelcos a otras organizaciones criminales. Los hechos por los que se le buscaba eran por haber causado torturas graves a otras dos personas en compañía de otros miembros de la organización. Los hechos se remontan a abril del 2022 cuando el arrestado se encontraba en la ciudad alemana de Brandenburgo en compañía de otros miembros de la organización y aquí conciertan una cita con la primera de las víctimas. En ese momento era menor de edad y quedan con él en un parque infantil. Cuando la víctima llega a este parque le obligan a entregarles el teléfono móvil y también a subirse a un coche. Lo trasladan a un piso y aquí lo torturan gravemente para sacar la información. Estas torturas consistieron en quemaduras con un mechero y con cigarrillos. También le provocaron lesiones en los dedos con llaves de tubo y heridas en el muslo con la broca de un taladro. Como no conseguían información de la víctima, utilizaron su teléfono móvil para contactar con otro de sus objetivos. Estos se hacen pasar por la víctima y obligan a esta otra vez con violencia para que les dirijan hasta el domicilio de esta segunda persona. Una vez aquí se introducen todos en el piso y vuelven a aplicar sobre las dos personas las mismas torturas. Le exigen una cantidad de MDMA que no tenían y lo trasladan a un piso franco donde llevan a cabo torturas de extrema violencia. El fugitivo se enfrentaba a una pena de hasta 15 años de prisión en Alemania y huye del país. Fruto de la cooperación internacional y de las investigaciones policiales se consigue averiguar que el fugitivo se encontraba en nuestro país. Concretamente es localizado en la zona de las playas de Edenia en un vehículo y es detenido en el parking de un establecimiento comercial. Gracias.